de la Cámara de Cuentas aprobó este martes la extensión hasta el 28 de septiembre el plazo para que los funcionarios actuales y pasados y claren su patrimonio por las dificultades para obtener certificaciones en la dirección general de impuestos internos y jurisdicción inmobiliaria ante la pandemia de acuerdo al titular de la entidad faltan más de mil cuatrocientos servidores públicos por agotar el proceso señores es momento de conectar a las provincias del país nos vamos directamente a la provincia a to mayor con nuestro periodista argelis reyes argelis buenas tardes coméntanos cómo está esa zona de la muchas gracias buenas tardes la situación difícil que afecta las diferentes vías de acceso en el distrito municipal mata palacio ha obligado a que las autoridades del ayuntamiento en dicho distrito municipal inician con la reparación de alcantarillas y diferentes caminos los cuales se tornan intransitables en tiempos de lluvias que un bienestar para la comunidad porque se necesita el camino por donde uno pasa todos los días porque cuando llueve mucho en los vehículos quedaban hasta cada día que la cosa no pueden cruzar pero ya gracias a dios esto va a quedar solo resuelto en cuestión de una semana muy bien para nosotros los estudiantes exacto para los estudiantes no podían venir para la escuela no va demasiado los residentes en varias comunidades que resultan afectadas por esta situación hace varios años agradecieron de que las autoridades de este distrito trabajen para resolver una problemática que afecta a más de 10 comunidades productiva en ese distrito municipal de mi parte es todo lo que tengo ahora doy paso con mi compañero ambrosio rodríguez el cual tiene más informaciones buenas tardes muchas gracias buenas tardes residentes de boca de cumayaza en la provincia de san pedro de macorís denunciaron que están siendo maltratados mediante a un desalojo improvisado que está llevando a cabo el instituto nacional de la vivienda y sus incumbentes así lo explicaron ellos está cometiendo un atropello con la comunidad ya que han derribado varias casas que están hechas y personas que están viviendo en ella primero comenzaron de aquel lado comenzaron de aquel lado a derribar las casas ahora vienen de este lado no detienen cuatro personas de la comunidad sin ningún conocimiento de nada luego viene un abogado diciendo y notificando que tenemos que irse a el marco aquí hay personas mire yo soy de san critobar y tengo 25 años viviendo aquí cuando yo llegué aquí ya esta comunidad estaba fundada yo llegué aquí en el 94 en ese mismo orden el abogado que lleva el caso dijo que llegará hasta las últimas consecuencias debido a que las personas que están siendo desalojadas ya sobrepasan los 10 años viviendo en esta comunidad que son personas que dieron la vida trabajando al gobierno en el consejo estatal del azúcar y que hoy de una manera irresponsable abusante y avasallante vienen a tumbarle su casa su casa de 25 30 40 y 50 años de gente que dieron la vida cortando caña en el ingenio en la actualidad en esta comunidad boca de cumayaza residen más de 500 familias que están siendo desalojadas por el instituto nacional de la vivienda por ahora todo lo que tengo desde san pedro de macorís en la república dominicana ahora paso con mi compañero gilberto mateo que se encuentra en san juan de la maguana buenas tardes saludo gracias buenas tardes moradores del distrito municipal de ato del padre demandan de las autoridades que vengan en auxilio de este centro tecnológico comunitario que fue construido por el despacho de la primera dama en la gestión pasada y ha sido dejado abandonado a su suerte esta ha sido una preocupación generalizada de los municipios de ato del padre una obra que se hace alrededor de 12 años que se empezó a construir y sin embargo no ha sido terminada por las pasadas autoridades nosotros esperamos que ya se le dé la terminación para que podamos darle el uso necesario y correspondiente y que la juventud tenga un lugar donde venir a hacer su clase jóvenes de esta comunidad también están preocupados ya que este pudiera ser un centro para ellos medioambiental duda ella quiere기는 imenовой cuadrad还 del cpt que ya que no hicieron un yol con el amongst and and already secured cancer que por favor que la den terminación y que no la pongan al servicio de la comunidad le pedimos a la autoridad de los counties que hagan presencia y Y que no den conclusión en cuanto a la obra, que no la equipe, porque lo necesita el distrito. Esta infraestructura se deteriora notablemente en esta comunidad, mientras que los habitantes en la zona insisten en que las nuevas autoridades vengan en auxilio del mismo. De mi parte es la información que tengo. Por el momento ahora paso con mi compañero Juan Luis Vargas, que se encuentra en la provincia de Azua. Adelante, buenas tardes. Gracias. Apoderan a Fiscalía de Azua, de caso donde mujer aparece en video denominado los aviones, en los que se están cometiendo delitos de alta tecnología. Creemos que podemos ser anónimos, pero no. El Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el cual estamos apoderando también, tiene los mecanismos para llegar y descubrir quiénes son estas personas. Que difundir cualquier tipo de imágenes o comentario a través de los medios de comunicación, se convierte en un tipo penal. La esposa del abogado y catedrático Rafael Lara aparece en uno de los videos quien asegura hay que sentar un precedente. Mujeres que se dedican cada día a ser ente de aportes. Y la han subido en esos famosos videos que algunos jóvenes, o no tan jóvenes, lo han agarrado como un relajo, como hablamos en un lenguaje llano. Entonces, nosotros tenemos que tratar de poner en un lenguaje a esa situación. La mala práctica se está llevando a cabo desde varias comunidades de la provincia. E incluso, la gobernadora Grey Pérez ha sido víctima de este delito. Es toda la información de Azua que tengo. Ahora paso con nuestro compañero Faustino Reyes, en la provincia de Bauruco. Gracias. Decenas de estudiantes marcharon al Campus 1 de la UASU Centro Neiva. En reclamo del inicio de un monográfico pautado para el mes pasado. Que hoy se le hizo una concentración, una marcha pacífica. Pero de lo contrario, si uno no nos da respuesta contundente de que va a iniciar el monográfico, vamos a hacer más huelga. Después de otro día nos mandan a estar incomunicados que no son correctos. Nosotros queremos que inicie ya el monográfico. Hay una resolución de la universidad que prohíbe el inicio de monográficos. Pero eso es mentira. Porque San Juan inició monográficos. Entonces, ¿lo hicieron violando los estatutos de la universidad? La protesta inició en las inmediaciones del Palacio de Justicia para llamar la atención frente a una situación que afecta a 64 universitarios. Pero él quedó demandando una resolución y nos la mandó por el grupo, donde dice que ya han empezado monográficos en otros lugares. Queremos una respuesta ya definitiva. Porque tenemos ya bastante tiempo esperado. Porque estamos antes de la pandemia luchando con este monográfico. Y no nos se hará donar respuesta. No fue posible obtener la reacción de Franklin Soriano como encargado de la UAS Neiva. Pero los universitarios advirtieron con continuar protestando si no se resuelve su problema. Es todo lo que tenemos desde Nevi para Grupo de Medios Telemicro. Ahora retornamos a los estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias Faustino y a nuestros demás corresponsales por estas noticias del interior del país. Señores, reiteramos. El Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó este martes la extensión, la extensión, hasta el 28 de septiembre el plazo para que los funcionarios actuales y pasados declaren su patrimonio por las dificultades para obtener certificaciones en la Dirección General de Impuestos Internos y Jurisdicción Inmobiliaria ante la pandemia. De acuerdo al titular de la entidad, faltan más de 1.400 servidores públicos por agotar el proceso. Eso se llama estado de necesidad porque nosotros tenemos que entender que estamos en un estado muy especial, en un estado de emergencia. Y lo lógico era que se prorrogara para que la gente tuviera oportunidad y no sintiera esa presión psicológica que es muy propia de nosotros, de dejar todo para última hora. Se recuerda que el presidente Luis Abinader advirtió a sus funcionarios que tenían hasta este martes a las 12 de la noche para declarar su patrimonio o serían suspendidos. Sin embargo, hasta el momento el primer mandatario no ha presentado su declaración. Señores, se solicita con urgencia sangre o positivo para el paciente Félix María Cuevas Sánchez, quien está ingresado en el Hospital Salvador B. Gautier. Para donantes con el mismo tipo de sangre, por favor acudir al Gautier en el Ensanche de la Fe o llamar al 809-851-4862 y 809-861-0418. Bueno, y es momento de conocer las informaciones económicas con nuestra periodista Lisbeth Caro. Estos 5 mil millones de pesos serán facilitados a los productores a tasa cero para fortalecer el sector y generar empleos en medio de la pandemia del COVID-19. Estos recursos que aporta el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola serán para el fortalecimiento de proyectos de inversión, adquisición de bienes para la mecanización automatizada de fincas, rehabilitación de invernaderos y la instalación de sistemas de energía alterna y solar. El director de impuestos internos, Luis Valdés, se reunió con representantes de la Asociación de Industrias para abordar temas relativos a ese sector. El funcionario informó a los industriales que su interés va dirigido a generar un mayor acercamiento con los contribuyentes y romper la imagen de persecución que se tiene de esa institución. La Organización Mundial de Turismo se reúne este martes y miércoles para lanzar un mensaje de confianza en el turismo del sector a nivel mundial por causa del coronavirus. Este encuentro se materializa cuando hay una tendencia hacia el reinicio gradual del turismo, debido a que se ha comenzado a reducir las restricciones para los viajeros en todo el mundo. El precio del petróleo intermedio de Texas tuvo un deceso de 0.99% para cotizarse a 36.96 dólares el barril. Ante una lenta recuperación de la demanda frente al aceleramiento de la producción global, los contratos a futuros del crudo para entrega en octubre registran una caída de 0.46 dólares. En un resumen de las informaciones económicas, Liz Becaro, Noticias Telemicro.